Con más de 35% de avance, continúa la construcción del mercado Escalón, lo que ahora son más de 13.000 metros cuadrados de estructura, se convertirá en esto. Un moderno edificio o centro de abastos de cuatro niveles, que se encuentra sobre la avenida José Matías Delgado en la colonia Escalón de San Salvador. Uno de los atractivos en este lugar se encontrará en el área de comidas, en el cuarto nivel, ya que desde aquí se podrá disfrutar de una excelente vista hacia el centro de la capital y su imponente volcán. En este momento llevamos un 35% de avance en la construcción del mercado, ya están hechas todas las fundaciones, está colocada la estructura para los diferentes niveles y estamos comenzando con toda la obra gris. Arriba de esta zona donde nosotros estamos viendo las columnas, exactamente arriba, es donde va a quedar el cuarto nivel, a nivel de altura del cuarto nivel, el full court, con una terraza que va a tener vista hacia San Salvador, hacia las construcciones de la zona y al volcán de San Salvador. En el tercer y segundo nivel se encontrarán más de 300 locales, asignados para comerciantes, que al igual que en el mercado Hula Hula, tendrán una llave electrónica. Además se realizará la separación de desechos sólidos, es decir, que se incentivará en comerciantes y visitantes prácticas de reciclaje. Vamos a recolectar todos los desechos que son recogidos del mercado y se va a hacer una separación para su reciclaje, buscando también hacer cooperativas o con trabajadores de la zona, con personas que trabajen en reciclaje en la zona, para involucrarlos en esta actividad comercial, en la separación y reciclaje de materiales. Así será la fachada del mercado Escalón, que en su planta baja contará con un parqueo moderno para casi 300 vehículos. Además, la edificación en general contará con un sistema contra incendio y cámaras de videovigilancia. Todo el mercado va a contar con un moderno sistema de seguridad, con un circuito cerrado de televisión 24-7, con sistema de detección de incendios. El mercado cumple con toda la normativa de construcción, tanto nacional como internacional, para efectos sísmicos. Este proyecto forma parte del reordenamiento de la capital, iniciativa que ejecuta la Alcaldía de San Salvador, y se espera este listo para el 2023. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.